Jorge llegó a Bogotá hace apenas unos meses. Tras enfermarse, tuvo que abandonar Venezuela ante la falta de medicinas, además de los problemas para conseguir alimentos. Estaba un poco enfermo y los medicamentos no se conseguían, entonces te tocaba hacer cola en las farmacias para comprar medicamentos y además estabas enfermo. Había que reaccionar los alimentos, comerte una comida al día, para que, por ejemplo, llegara con el sueldo de un mes siquiera a 10 días de ración. En Colombia, Jorge gana 20 veces más que en Venezuela. Aunque cruzar la frontera no fue fácil, tuvo que andar por atajos debido al cierre de la frontera. Es algo bastante difícil, tienes que caminar a más o menos unas horas y media, aproximadamente unas dos horas. Así fue como pudimos salir con la frontera cerrada. Esta noche, Jorge se reúne con otros compatriotas para animar a la selección vino tinto. La mayoría de los venezolanos trabajan ilegalmente y tienen que asumir el riesgo de no poder acceder al sistema de salud, como explica Omar, quien ya fue deportado de México. La acuciante crisis alimentaria y sanitaria en Venezuela ha provocado un éxodo de dimensiones todavía incalculables. Migración Colombia registró la entrada de un millón y medio de venezolanos como turistas en los últimos cuatro años, sin contar las 55 mil personas que cruzan cada día la frontera a pie. La ONG Aso Venezolanos, que apoya a los recién llegados, los estima en más de un millón. Su director lamenta los obstáculos a los que se enfrentan sus compatriotas, como el alto coste de la visa de trabajo. Si hablamos de cifras extraoficiales, hablamos de un millón doscientos mil venezolanos en Colombia, que han venido llegando en diferentes etapas, tanto a nivel legal como ilegal. O hay que pagar una visa que cuesta un millón cien mil, que eso es casi dos sueldos mínimos de cualquier colombiano. Cada día más venezolanos cruzan la frontera para atenderse en hospitales colombianos, como en el caso de decenas de mujeres que se desplazan a Cartagena para dar a luz. El gobierno colombiano propone un fondo entre toda la región y reclama un mayor compromiso por parte de Venezuela. Esto frente al tema de Venezuela, del tema de salud, se les ha manifestado el costo que tiene la atención de estas personas. Yo creo que para nadie es un desconocimiento que están llegando a Colombia a temas de salud, a temas de partos. Desafortunadamente, el cumplimiento de esto por parte de las autoridades, en este caso de Venezuela, no se da. Entonces, al no darse, pues avanzar en este sentido es muy complejo. Se ha propuesto también en algunas oportunidades la creación de un fondo común para atender la situación de Venezuela. Una emergencia económica y tensiones que han apartado de sus hogares a miles de venezolanos, como a Jorge. Volvería como a pasear, a visitar a mucha gente, pero quizás a vivir, no creo. Vivir nuevamente allá, no sé, no estoy seguro. Un triste viaje que para muchos ya no tendrá retorno.